¡Colorado, colorado! Va a estar el programa hoy, Algarabía TV, en Canal 22, porque vamos a hablar de un color que es fascinante, medio sangriento, ¿no? Pues es que la sangre es nuestra primigenia unión con el color rojo del que vamos a hablar, trivia, películas, canciones, ¿qué más? Arte, comida, equipos de fútbol, es que el rojo está en todas partes, es el primer color que vemos y quédese y vea todo este programa completito que está muy rojo. Y como este programa va a estar rojo, ya se los anticipamos, y colorado, voy a empezar con un chiste colorado, ¿no? Llega un cuate con una chava en una fiesta, le dice, no la conoce, se acerca y le dice, oye, ¿y si cogemos? Y le dice ella, ¿en tu departamento o en el mío? Le dice, mira, si es tanto pedo, mejor le la dejamos. Sí, para que poner el trabajo. Sí, eso se veía complicado. Oye, pero yo mejor podríamos empezar con lo que dice aquí un epígrafe de Charles Baudelaire, dice, porque no puedo encontrar entre estas rosas pálidas una flor que se parezca a mi rojo ideal. ¡Qué bonito! ¡Qué otra forma de empezar el rojo! Tenemos que hablar mucho del rojo. Eso es poético. Eso es poético. ¿Y tú? ¿Algo así mundano del rojo? Bueno, los mejores equipos, voy a hablar de los mejores equipos. Los equipos más característicos que llevan por rojo su nombre, ¿no? O su característica. ¡Ah, su nombre! Su nombre. Como los rojos de Cincinnati. Ay, perdón, no, pará. ¡Me joder! Ay, perdón, perdón. Pero ¿por qué vamos a hablar del rojo? ¿Qué hicimos algo con el rojo? ¿Dónde pueden entrar para que vean rojo? Ah, nada más, nada más vean esta cosa tan chula que hicimos. El número 199 fue un especial del rojo. Está en digital, lo tienen que ir a comprar a www.algarabia.com, ahí en la shop, ahí está. Y todos los temas del rojo y todo lo que era rojo, la mala sangre de la nota roja. Es también, obviamente, el arte, ¿no? El rojo en el arte, la grana cochinilla que cambió la forma de verdad, o sea, fue la tintura que cambió, hasta hizo rutas marítimas nuevas, generó nuevos países, nuevas industrias. Era el gran descubrimiento, digamos, ¿no? Y también está ruborizarse y los nombres del rojo, colorado, carmín, carmesí, bermejo, el álbum rojo de los Beatles. Y los pelirrojos, que dan miedo. Y los pelirrojos, un mapa de dónde hay pelirrojos. Porque decían, decían, viejo bermejo, peor sangre y peor pellejo. O sea, le daban miedo a la gente cuando veía un pelirrojo. Siempre la historia de la humanidad, cuando algo se sale de lo común, de la norma, de lo establecido, siempre, sobre todo con las supersticiones de antaño, pues siempre da, ¿no? Sí. O sea, como monstruo, ¿no? Sí, alejarse. Este, monstrum en latín, nacía una cabra con dos cabezas, pues era un monstruo, algo que se sale... Se salía del orden, digamos, del costum. Y la portada es de Vicente Rojo, ¿no? Y la portada, además... La portada es de Vicente Rojo. Y hablamos de Vicente Rojo y de su pintura y su biografía. Que acaba de morir. Bueno. Y entonces... Pero ¿sabes qué? ¿Por qué el rojo? Porque el rojo es el primer, según la fisiología, es el primer color que distinguimos cuando somos bebés. Los bebés. Cuando empezamos a distinguir bien las figuras, además de luz y oscuro, distinguimos muy bien las cosas rojas. Pero también le llaman la atención a los bebés, por eso estos juguetes con los colores primarios, porque es lo que mejor, más definido vemos. Y además se dice que no solamente vemos el rojo claramente, sino que se ve el problema este de daltonismo, que se hereda de nada más de hombres a hombres, nada más lo puede tener hombres, las mujeres no lo heredamos. Este, el daltonismo es ver el verde rojo y el rojo verde. Exactamente. Porque hacer ahí una, ¿no? Como un, digamos, un trueque entre dos colores que no ves claramente. O sea, si vas manejando y ves la luz verde, te frenas. Exactamente. Ah, bueno. Te puedes matar. El rojo indica, es tan claro, o sea, tan notorio que el rojo indica. Por ahí las investigaciones históricas señalan, como todo lo que vemos, o pintado rojo, o está el rojo en la naturaleza, ese pigmento, en las flores, etcétera, que son pocas cosas realmente, y la sangre, que es fundamental. Es fundamental. Además, es el primer pigmento que pudo utilizar el hombre. Todas las pinturas rupestres están pintadas de rojos y ócreas. Es como, sí, porque tiene que ver con el vermelón, con la tierra. Con las tierras, por eso son estos rojos como quemados, ¿no? Y entonces, de ahí toda la historia de los pigmentos y de la pintura fue tener un rojo como el que acabamos de ver, que es todo encendido, ¿no? Porque, y ahí entraron un montón de elementos químicos, como el plomo, que eran, todos eran súper mortales, porque eran venenosos, y este, pero fue el primer pigmento que utilizó el hombre. Entonces, también es el primero que tienes. ¿Por qué tanto éxito? Porque era roja, roja. Roja, roja, y no era mortal. Era natural. Ajá. El traje nuevo del emperador, que siempre salía con estas, que tienen armiño, y además del armiño tienen la capa roja. Roja era poder. Pero el traje negro del emperador no tenía traje. Bueno, nada más capa, nada más capa. Antes del nuevo vestido. Antes sí. Este artículo del rojo que te iba a decir que estabas hablando de los pigmentos es de Amy Butler Greenfield, y es súper interesante, porque sí cuenta claramente, venimos de un libro que tenemos de ella, publicado por el INBA, y es muy interesante, porque lo que dice es, ¿por qué el valor del rojo experimentó aquel declive durante el siglo XIX? O sea, realmente fue impresionante, el poder del rojo había sobrevivido a los caprichos de la moda, aunque en esta ocasión su depreciación fue permanente. El golpe final fue el invento de tintes rojos artificiales en la década de 1850. Fue cuando ya realmente la grana cochinilla, pues ya deja de que deja. Pero antes de la grana cochinilla hubo el rojo ocre, que son de las arcillas y los óxidos, el cinabrio, que es un mineral de sulfuro de mercurio altamente tóxico, después viene el berbellón, que es un pigmento rojo anaranjado. Es lo que te decía. No era el rojo ideal. Como el que trae tú aquí por ahí. Algo así, ¿no? Ahorita seguimos con los demás rojos porque va a entrar Sofía Trillo con su dato juvenil. ¿Saben que es padrísimo el dato juvenil de Sofía Trillo? Lo saca de garabé a niños. Lo saca de garabé a niños. Exactamente. Vamos a ver. Se nos metió un azul en el arroz. ¿Alguna vez has mirado el cielo en un día soleado en los que no se ve ni una nube? ¿Te imaginas cómo sería retratarlo en tu cuaderno? Te pasaría lo mismo como al pintor francés Yves Klein, quien terminó con un lienzo todo azul. Algunos dijeron que estaba loco, que estaba vacío, pero a Yves le gustó tanto la idea del vacío azul que se empeñó en llevarlo al extremo. Y entonces decidió que para ser aún más auténtico pintaría con un tono de azul que nunca nadie hubiera usado antes. Así fue que le pidió al químico Edward Adam que le ayudara a crear un pigmento que se llamó Azul Internacional Klein. Con él se dedicó a pintar todo a su paso y por eso se ganó el nombre de Yves el monocromático. Pues seguimos aquí, seguimos aquí enrojeciéndonos con lo que nos decía Victoria de todos estos, qué palabras tan bonitas, sinabrio, vermejo. Vermellón, vermejo. Yo creo que si le preguntas a 100 personas cuál es su color favorito, yo creo que en 90 te van a decir rojo. Bueno, sigan leyendo sobre eso, pero hay tanto que decir de rojo que no me creo detener nada más de los ingresos. Les dejo dos más. El carmín, que es el que viene de la grana cochinilla, el rojo plomo y el rojo cadmio, que obviamente es sintético. Y el lalaca china, que ese también es muy antiguo y tampoco es rojo rojo. No, es un rojo, es así, medio, no sé, tiene algo de... Ligeramente ladrilloso. Ladrilloso, así, así. Sí, de naranjadón. Pero qué interesante que un color en diferentes contextos pueda parecer erótico en un contexto, porque el rojo es súper erótico, no tiene que ver con el amor. También tiene que ver con lo brutal, con la guerra, la batalla, la sangre, con lo noble, con la violencia, con la enfermedad. La nota roja, sí. La nota roja, ¿no? Los moteles, las cortinas. Los burdeles. Entonces, erótico, dice aquí, erótico, brutal, inoportuno o noble. Había una luz roja, ¿no? En los burdeles. Sí, dice que porque venían, eran los que estaban en el tren y tenían las luces rojas para detener el tren y luego se iban a buscar a las prostitutas y colgaban su laparita en lo que estaban haciendo la visita. Exactamente, y hacían la visita y entonces luego se iban. Y por eso hay luces rojas en los... Creo que es uno de los primeros cosas que publicamos en el Garabía. Exactamente. Y fíjate, los niños asocian el color dulce con el rojo también. O sea, el rojo sabe dulce. Yo creo que en México, además, lo relacionan los dulces con todo lo chiloso también, ¿no? Sí, los caramelos, el cálculo. El chile, o sea, todas las cosas de chilosas son de chile rojo, no de chile verde. Sí, claro. Muchas tienen tamarindo, ¿no? Ajá, sí, pero aparte se usan los chiles secos para todas esas cosas. Ajá, todos los chiles secos son rojos y hacen, ¿no? Las salsas rojas y platillos que se llaman chile rojo y cosas así. Exactamente. Ahorita vamos a hablar de comida. No le tengas miedo al chile aunque lo veas colorado. Bueno. Así dice un refrán. Equipos rojos. A ver, dinos. Bueno, no les voy a decir cuál es cada uno porque me traigo aquí. Esta lista la hice yo y si no les gusta, pues ni modo porque la hice yo. Y las listas las hace cada quien como debe de ser, ¿no? Manchester United, ¿no? Claro, súper rojo. Que ahora el Manchester City es el equipo más rico del mundo. Que ahorita ya está en las finales de la Champions. De la Champions. No sé mucho de fútbol, pero sí. Los Diablos Rojos de Toluca que nos están en buenos recuerdos. Hicimos un libro dedicado a ellos. Un abrazo. Medias Rojas de Boston. Cómo no. Gran equipo. Gran equipo. Los Tribunales Rojos del Veracruz. Cómo no. Órale. Ajá. Sí, de gran tradición. Ferrari. Pues cómo no. Ferrari está dando las carreras. Ajá. La escudería Ferrari. El Bayern Munchen. El Bayern Munchen. Que tienen esta, qué bonita es su, me encanta. Sí, el escudo. Su escudo. La selección española, la furia roja. La furia roja. Sí. El Liverpool, Liverpool Football Club. Liverpool, sí, sí. Sí. Segundo lugar, los Diablos Rojos del México. Los Diablos Rojos, señores, me pongo de pie. Y en primer lugar, no podía ser otro que... Los Rojos del Sistema. Así que ya se pusiste de pie. La máquina roja de 76, 75. The Big Red Machine. ¿Cómo? The Big Red Machine. Y yo te la voy a matar, porque te voy a hablar de películas, Rojo. Oh. A ver, ¿qué les gusta más? Oye, pero ahí sí es justo lo que decías. Puede ser erótico, puede ser sangriento, puede ser... Puede ser sexual, puede ser... Exactamente. Bueno, pues me voy a ir con el décimo lugar. Pusimos a las bélicas, donde está The Dean Red Line, la famosísima de Terrence Malick, que a mí no me gusta nada esta película, pero bueno. The Big Red One, de Samit Fuller, y The Red Bull Express, de Butty Hair, de 1936. En el 9 están las comedias rojas, Red Headed Woman, la mujer pelirroja, del 1932. Y The Woman in Red, la mujer en rojo, con Jean Wilder, de 1934. Buenísima. Dramas históricos, The Red Violin, número 8, y Hangolin, Sorgo Rojo, de Shang-Yi Mu, del 97. Del 87. Luego tenemos las fantásticas, Crimson Peak, que es Guillermo del Toro, muy buena, con esta chastain. Y Kurenai Nobuta, Porco Rosso, Cerdo Rojo, de Ken Fass, Miyazaki y sus gracias. A mí no me gusta. Submarinos. Crimson Tide, María Roja, y The Hunt of the Red, October. Muy buena también. Luego tenemos cinco, Rojo Amanecer y Profundo Carmesí, dos mexicanas muy buenas, una de Ripstein y otra de Jorge Fons. La primera de Jorge Fons, la segunda de Ripstein. Luego cuatro Westerns, Red River y Red Sun, de Howard Hunks y de Terence Young. Tres, Las Políticas, porque está interesante, ¿no? Reds, de Warren B.T., donde son... Ah, sí. Porque el comunismo también son los rojos. En España, pues, todos los rojos son los que se vinieron para acá. Red Jones, del 2018. Y luego están las musicales de Red Shoes, las zapatillas rojas, gran película del 48, Moulin Rouge. Y de arte tenemos tres colores, de Kieslowski, que tiene rojo, blanco y azul. Le Ballon Rouge, de Albert Lamoret, El Desierto, El Disierto Rosso, de Antonioni. Y Moulin Rouge, de John Huston. Y una mención honorífica a Campanas Rojas, de 1981, de Bournachuk. Oye, pues, grandes películas. Todas las películas que habíamos visto, rojas. Y luego se van a juntar más, seguramente. Sí, Rojo Amanecer me acuerdo de haberla visto. No hay ninguna de fichera así de rojo. No, fíjate que no, caray. No, qué raro, ¿no? No sé qué raro. Pero te voy a decir una cosa también. El sexo, como todo lo erótico, seguramente hay cosas como rojas. O lo que te decías tú, la nota roja. Que qué chistoso que la nota roja es amarilla. Sí, son las clásicas. Era un papel muy barato, ¿no? La prensa amarilla, y por eso le llamaron amarillo. El amarillismo. El amarillismo, por el papel muy barato. Pero luego empezaron, la combinación o lo que hace el amarillo con el negro, que es como se imprime, es que es muy estridente. Mucho más que usar el rojo, porque el rojo con el negro tiende a no tener contraste. El alarma es amarillo. Tiende a no tener contraste. En cambio, el amarillo es muchísimo más estridente, más visible. Pues sí. ¿Quién no pinta un corazón? Y lo pinta rojo. Bueno, pues el corazón es rojo y es el color del amor. Y increíblemente también puede ser el color del odio, si lo pintas un poco más oscuro. Porque del odio y del amor solo hay un paso. Y ¿saben qué? Solo hay un paso para que ustedes puedan ver lo que Arthur, Arthur Ash, Arthur Conan Doyle, Arthur, el rey Arthur o como le quieran llamar, nos va a decir él siempre con su, pues, desfachatez científica o científica que es desfachatada. Exactamente. Cuando a uno le hablan de Finlandia, inmediatamente pensamos en que hace un buen de frío o en Patricia Estrella. Efectivamente, tanto es así que, debido a la inclinación de la tierra y cierta posición del sol, en los meses de noviembre y diciembre, las 24 horas se viven a oscuras. Pero la economía y la gente no paran, por lo que gracias a la electricidad, Finlandia y el resto de países escandinavos se iluminan. El único detallito era que, al año, 4 mil renos morían atropellados, pero la solución fue simple. Con un spray fluorescente, estilo chalequito de ciclista, se rociaron los cuernos de estos animales para que se iluminaran con las luces de los coches y así disminuir el promedio de accidentes. ¿De dónde viene la costumbre de responder mande? Si te tocó la educación tradicional del siglo XX, recordarás que los niños que contestaban al llamado de un adulto diciendo ¿Qué? eran considerados maleducados o irrespetuosos. Algunos padres aún corrigen a sus hijos con la frasecita No se dice qué, se dice mande. Algunos dicen que esta expresión es apócope de mande usted o mándeme usted. Al parecer, esta expresión se usaba desde los tiempos del virreinato. Y era la manera en que las castas inferiores mostraban su sumisión a las personas de castas superiores. Por otro lado, muchas personas aseguran que es una manera de cortesía que matiza una respuesta directa como ¿Qué? ¿Y tú? ¿Qué prefieres contestar? Conoce más de esta expresión en algarabía.com Léeme y sabrás. Estamos aquí ruborizados, llenos de color, colorados, por estar hablando de este color inconfundible. Y la verdad me parece impresionante, pero creo que es el color que más se distingue de todos los demás. De hecho, en las lenguas, fíjate que primero hay color para... Generalmente todas las lenguas tienen blanco y negro, ¿no? O sea, lo claro, lo oscuro. Y luego tienen el verde mucho por la naturaleza, pero el tercer color que tienen que tener, si tienen esos tres, hay una tipología que dice, si la lengua tiene blanco, negro y verde, el siguiente color que tiene es el rojo. Ah, mire. No, con el que habla y con el que habla. ¿Es tu favorito o no? El color rojo me encanta, sí. Pero yo me encontré más palabras para rojo que, por ejemplo, para verdes o azules. Muchos más. O sea, todos son azul cielo, azul algo, azul algo. En cambio, palabras así concretas como de los pigmentos de carmesí, carmín, hay mucho más de rojo. Mucho más. Ajá. Y el roso, rosa, es un rojo pálido, ¿no? De alguna manera. Cuando los colores no están saturados o tienen, por ejemplo, si le está dando demasiada luz, los rojos se ponen rosas. Entonces, de ahí. Ajá. Exactamente. O sea, un rosita pasteloso en realidad es un rojo que le faltó un poco, que tiene demasiada luz. Sí, cuando te dicen, en italiano, un vino italiano quiere un vino roso. Es un vino rojo. Lo primero que piensas, ah, me van a dar un vino rosado, ¿no? Ajá, pero no. No, pero no. Es rojo. Y la tintura, cuando te hablas de tintura, pues la tintura puede ser de diferentes colores, pero la original era tintura roja. Ajá, sí. La original. Y fíjate que hay muchas palabras, o sea, nombres, que son rojos. Sí. O sea, Ruth, que quiere decir roja. Ruby. Ruby, Scarlet, Scarlet O'Hara. Scarlet, ajá. No, Robin, Robinson o Robin. Rufus. Rufus, que tiene que ver, ajá. Roy. Roy. Ok, quiere decir, real también. Real. También Rodericus, donde viene Rodrigo, que tiene que ver con el que blandía la sangre. Y Robin Hood. Robin Hood, ¿no? No, es de Robin, que es rojo. Es el derivado de... Petirrojo. Del petirrojo. De Rubín, de Robinson, y significa hijo de Rubín, de Robin. Exactamente. Están padres. Están muy padres. Oye, ibas a decir tú algo de cosas rojas, manjares rojos. Sí, porque te lo tienen que checar también en el revisar, perdón, en la revista. Que también vienen canciones. Pero, ¿sabes cuál es su acto? Susana también es derivado de rojo. Sí, porque Susana viene de una de las... ¿Qué era roja? Una de las... Azucena roja. Azucena roja. Ajá. Ah, mira. Sí, este sí, lo sorprendió. A mí me gusta todo lo que dice aquí. Todo me gusta. Todo. El achiote. Qué delicia. ¿Les gusta la cochita pibil? ¿A quién no le va a gustar la cochita pibil? Los cochitos al pasto. El pimentón. Buenísimo. Que tenía unos pulpitos y su pimentón. Sí, su pimentón. Ajá. Y hay dulce y picante. Azafrán, que es baratito. Baratito. Ajá. Azafrán. Nos vamos rápido, que hay muchas cosas que decir. Ah, las frutas y verduras. Arándanos, cerezas, fresas, frambuesas. Todos los frutos rojos son deliciosos. Las colas berries, ¿no? Que en inglés le dicen berries. Choconostle para el molito de hoy. Que es una tuna roja, ¿no? Es una tuna roja, sí. Sí, es una tuna roja. Y la pitaya. El rambután, pequeño y curioso. Es estos que venden ahora. Es como si fuera así, que es como una tuna. Como con espinillas, ¿no? Ajá. Ajá. La sandía. ¿Quién no se acuerda de Tamayo? Esas sandías que están en el Sumoaya. Ajá. Eso es espectacular. Bueno, llamenla. Bueno, los pimientos y chiles secos, ¿no? Sí. Como chipotle, sancho, pasilla, guajillo. ¿Y qué tal cuando nos decía Bernardo que le hicieron todo en chile rojo? Ajá. Que le hacían el huevo en chile rojo. En todo el bajillo usan mucho el chile rojo. Eso no es... Rábano, betabel. Rabanito, rabanito. Rabanito. A mí me encanta el betabel. A mí me encanta el betabel. Flores, las amapolas, las capuchinas. Ay, los claveles, las rosas. Sí, las begonias. Vamos a las begonias, le decía don Teofilito. Vamos a las begonias, exacto. El clavel, hay claveles rojos, claro. Y ahorita que dijiste de las begonias de Las Vegas, en el juego, que también tenemos aquí el azar, la ruleta, por ejemplo, muchas cosas son rojas, ¿no? Bueno, cada escaque, por decirle así, es rojo, negro, a menos que sea verde, que es el de la casa, ¿no? Exactamente. Tacos al pastor, enchiladitas. Lo que sea. Enchiladitas rojas. Agua de jamaica. Ajá. Una aguita de jamaica con tus pambazos. Exactamente. Hay moles rojos. Me estás torturando. Pozole, espinazo, menudo de camarones, de pescado, caldos rojos, birria, carnes frías, los tamales. Ya, y según todo esto. Manzanas, platillos a la diáloga. Trae y a la diáloga. Todos estos son manjares rojos. Yo quería terminar, porque ya se va a terminar el programa, pero quería que hay algunas canciones rojas, ¿no? La de Lady in Red. Ajá. Así. Dancing with me. Y luego tenemos Cielo Rojo, ¿no? Cielo Rojo. Cielo Rojo. Tú siempre la pides. Tú siempre la pides. Y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. En cuanto pasa a las tres de la mañana, la pide. La pide. Automáticamente. Automáticamente. Con el whisky número dos. Exacto. ¿Y qué tal el Marte, que es el planeta rojo? Todo lo que tiene que ver con los marcianos, con Aries, con el signo de Aries. Sí, se pasa a todas las simbologías. Los signos de fuego, que son los de Aries, Escorpión y todo esto. Bueno, no, de fuego son Aries, Leo y Sagitario, pero a Escorpión también le toca el planeta Marte. También le toca Marte. Sí. Y bueno, los guardias del Papa siempre traen su uniforme rojo. Y los casacas rojas, que también pusimos un artículo sobre las casacas rojas. Bueno, esto está por todos lados. ¿También va de rojo la guardia de Buckingham? ¿También va de rojo? Sí, también, sí, con los que tienen el sombrero. Cierto estatus, ¿no? El rojo. Qué padre programa esto del rojo. ¿Cómo puede hoy volar darnos tanto? Bueno, pues no. Súltanos una cosa que no sea roja, Fer, ya tu trivia. Pues yo era mucho el balón rojo ahí de... Ah, el balón rojo. De la circunvalación. De aeropuerto. De aeropuerto. Tenías una novia allá. ¿Cómo ha dado Goethe para música, para pintura, para obras de arte? ¿No? Y fíjense que sobre Fausto se han escrito 53 óperas. ¿Sobre Fausto? Sobre Fausto. O sea, sobre nada más el tema Fausto. Sí, porque Goethe se basó en un cuate que sí existió, que se llamaba Fausto, el otro Faustus, ¿no? En latín, de verdad es Faustus. 53 óperas. Yo he oído una o dos, pero nada más. Sí, yo no sé qué existía una. Y Goethe también dijo que el rojo era el rey de los colores. Ah. Se acabó, se acabó. Nos vemos la semana que entra. No se lo pierdan aquí por el 22 Algarabia TV. Entra en algarabia.com. No se lo pierdan aquí por el 22 Algarabia TV. No se lo pierdan aquí por el 22 Algarabia TV. Gracias por ver el video.